Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ahora anuncia 4 grandes premios más para el calendario de esta temporada 2020 bueno, como sabemos el Gran Circo va a volver a Turquía después de casi 10 años antes de hacer el Gran Premio Doble de Bahrein y la carrera final en Abu Dhabi y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de muchas semanas de negociaciones continuas de parte de Liberty Media, los promotores de muchos grandes premios la Fórmula 1 por fin ha podido anunciar 4 nuevas carreras que se van a sumar a las ya 13 fechas confirmadas sumando un total de 17 grandes premios en esta especial y atípica temporada 2020 bueno, la noticia más importante de los tres nuevos destinos que se han confirmado es el regreso del trazado de Estambul Park el cual va a albergar el Gran Premio Doble de Turquía que vuelve a la máxima competencia mundial del automovilismo por primera vez desde el año 2011 la carrera va a tener lugar el fin de semana del 15 de noviembre, dos semanas después del Gran Premio de Emilia Romagna después de la visita a Turquía, la Fórmula 1 va a volver a descansar una semana antes de tener otro triplete en dos destinos diferentes precisamente en el Medio Oriente Asiático, tal y como sucedió con las carreras de Austria y Reino Unido porque Bahrein va a albergar dos grandes premios dobles durante los fines de semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre justo después de estos dos eventos llegará el turno de la cita final, el Gran Premio número 17 de la temporada esta carrera va a tener lugar en el trazado normal de Yas Marina en Abu Dhabi que va a ser precisamente el Gran Premio de esa ciudad de los Emiratos Árabes para el 3 de diciembre completando así uno de los objetivos de la compañía Liberty Media después del impacto del coronavirus que no era más que llegar, que no era otro que llegar a un número de grandes premios entre 15 y 18 bueno, el director ejecutivo y presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, se mostró bastante contento de poder anunciar estos nuevos eventos que ya forman parte de un calendario de 17 carreras bueno, y esto fue lo que dijo estamos orgullosos de anunciar que Turquía, Bahrein y Abu Dhabi serán parte de nuestra temporada 2020 este año ha sido un desafío sin precedentes para la Fórmula 1 y para el mundo entero y queremos rendir homenaje y dar las gracias a todos en la Fórmula 1 la FIA, los equipos y nuestros socios que han hecho esto posible bueno, y esto fue lo que dijo y esto fue lo que dijo el presidente de la Fórmula 1 para finalizar el comunicado oficial del Gran Circo que dice así si bien estamos todos decepcionados de no haber podido regresar algunas de nuestras carreras planificadas a principios de año vemos que nuestra temporada ha comenzado bien y confiamos en que continuará brindando mucha emoción con carreras tradicionales así como algunas nuevas que entenderán todos nuestros aficionados y con esto me despido, adiós, camifuera, chao